si no cuentas con mucho espacio en tu camioneta esta es una opción fabricar la caja acústica debajo de los asientos en este caso con un par de subwoofers de 8 pulgadas de la marca divi drive y además los personalizaron aquí en lo que es el bafle de la caja acústica con acrílico y acabado en color rojo aquí vemos el procesador de sonido también tiene medios en las puertas les fabricaron bases para los cuitars la pantalla es de la marca Alpine aquí vemos en la zona del motor la batería que alimenta el sistema de sonido con los porta fusibles esta que les parece el sistema de sonido que luce esta ram me gustó bastante el trabajo de la caja acústica con ese par de subwoofers de 8 pulgadas de la marca divi drive les digo es una buena opción cuando no hay mucho espacio en tu vehículo y quieres aprovechar lo poco que hay pues una caja acústica con un par de subwoofers de 8 pulgadas puede ser la solución y si les gustó el vídeo ayúdenos a compartir en sus redes sociales para llegar a más gente a más locos por el car audio y y y y y y y y